Tema número 2. Estilos de liderazgo. Uno de los factores que hacen posible la denominada educación de calidad es la presencia de un liderazgo directivo, efectivo, asertivo, democrático, participativo, que involucre al personal docente en los planes de trabajo de modo activo y protagónico. Les compartiré algunos elementos que espero sean de su utilidad en el desempeño de su rol directivo en cada una de sus instituciones. Cuando hablamos de un estilo de liderazgo nos referimos a los comportamientos y actitudes de un líder al dirigir, motivar, guiar y gestionar grupos de personas. Los grandes líderes pueden inspirar movimientos políticos y cambios sociales. También pueden motivar a otros a realizar, crear e innovar. A lo largo de los años los investigadores han desarrollado diferentes teorías y marcos que nos permiten identificar y entender mejor los diferentes estilos de liderazgo. A continuación les compartiré algunos estilos de liderazgo que nos pueden situar en una realidad educativa y que desde nuestras capacidades como directivos lograremos sacar provecho para alcanzar los propósitos de esta formación con la co-creación de los instrumentos de gestión de nuestras instituciones educativas. Iniciaremos tomando como referencia al psicólogo Kurt Lewin, quien identificó los siguientes estilos de liderazgo. Primero, liderazgo autoritario o autocrático, el cual consiste en la toma de decisiones con poca o ninguna aprobación del grupo. Es notable una gran barrera entre el líder y los miembros, tendiendo a crear ambientes hostiles entre el líder y el grupo. Es positivo cuando hay poco tiempo para decidir o tomar decisiones o el líder se considera como el mejor conocedor del grupo de trabajo. Segundo, liderazgo lazy sphere. Está relacionado con dejar hacer de manera autónoma las acciones a los miembros del grupo quienes toman las decisiones, conduciendo a roles mal definidos y una continua desmotivación, produciendo falta de progreso, objetivos ni horizonte claro. Tercero, liderazgo democrático. Es el más efectivo. Este líder ofrece orientación al grupo y participa permitiendo un ambiente colaborativo y escuchando ideas para la toma de decisiones. Pero es quien las define. Al final, crea un ambiente motivante, fomentando el compromiso e interés de manera continua por parte de los miembros del grupo. A través del tiempo, se han identificado otros estilos de liderazgo entre los cuales destacaremos hoy. Primero, el liderazgo transformacional. Se caracteriza por las habilidades con las que cuenta el líder. Apasionados, inteligentes y energéticos para motivar e inspirar seguidores y para dirigir cambios positivos en los grupos. Se comprometen a alcanzar las metas y ayudar a los miembros del grupo a cumplir con su potencial, creando ambientes de bienestar y mayor rendimiento. Segundo, el liderazgo transaccional. Se define como intercambio entre el líder y el seguidor, centrándose en que el seguidor cumpla con sus tareas a cambio de una remuneración económica. Hay una alta tendencia a crear ambientes poco creativos y reflexivos. Nuestro rol de directivos nos implica el utilizar diferentes estilos de liderazgo dependiendo de las situaciones a abordar y el alcance de las metas.